El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas del monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como le quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River no se vende, porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas del monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como le quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar Y si volvieras a encarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar Pero seguro que de River yo sería Como el juego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Y si volvieras a encarnarme en otra vida Y si volvieras a encarnarme en otra vida El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas del monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como le quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River Plate Porque River no se vende, porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas del monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como te quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar Y si volvieras a encarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de en qué iría a trabajar Pero seguro que de River yo sería Como de fuego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Hola, hola, muy buenas tardes aquí como cada lunes Compartiendo hasta las 19 Simplemente Millonario En un programa más después de un domingo álgido Con muchas sorpresas Pero bueno, acá estamos nosotros para hablar de fútbol De lo que ha pasado Porque la Copa Sudamericana sigue su curso En el torneo local hay un pequeño compás de espera Y mientras otros festejan Haber pasado a la final de una triste Como ellos mismos le denominaban Copa Argentina de Cabotaje Nosotros estamos a un pasito De ser semifinalistas de Copa Sudamericana Buenas tardes, Enzo Norberto, queridos oyentes Muy pero muy buenas tardes Aquí estamos, tal cual De verdad, en la 104.5 Aquí estamos hasta las 7 de la tarde Aquí tenemos las vías de comunicación habilitadas Que son el 47540507 Aquí estamos en el 47535433 Como muchas veces siempre dije Por mi lado, ¿no? Y siempre sostuve Pase lo que pase Yo laburé toda mi vida Toda mi vida Y el día siguiente de las elecciones Sigo laburando gracias a Dios ¿No? Sí Nosotros hemos laburado toda la vida Exactamente Y hemos pasado de todo Ya tenemos la edad suficiente Como para poder opinar con hechos En cuanto a esto Así que estamos haciendo un programa de River También por ahí Aquí salpica y todo Yo lo único que deseo Pido, quiero Anhelo Es que River no se sienta perjudicado Nada, simplemente Y en esto quiero ser muy, 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 muy claro Miren, miren cómo tienen que ver las cosas Porque a veces Cómo se engloba, Norberto, el fútbol Con lo siguiente Este bendito País hermoso y lindo que tenemos Que las instituciones a veces tienen Una serie de problemas que se denotan y notan Nosotros, o yo por lo menos Quiero hacer notar Notar Ustedes dirán ¿Qué tienen que ver esto con lo otro? Fíjense cómo es la asociación, Norberto A ver si los que nos criticaban Y nos decían de escritorio Y un montón de cosas Estoy hablando concretamente de Boca Por esas raras cosas del destino Ya no está más Don Julio Que por ahí Don Julio era No sé Don Julio es Don Julio Grondona Pero este aquí Que la final Lo que se viene Y lo que dijo el Chacho Caudet Miren cómo lo estoy asociando con todo esto Nos quieren tratar de boludo Sí, realmente no sólo tratar de boludo Sino son unos boludos Digo esto porque El partido Los partidos que tendrían Por una lógica simple y natural Aquellos que están peleando ¿No? Por algo Bueno, nada Simplemente que Rosario Central San Renzo y el resto Juegan a la 16.30 Y Boca juega 18.30 Así de claro Así de siempre Así de cosa O sea que Con un reglamento absurdo Que solamente equipara los horarios En la última fecha En la última fecha Una cosa que en sentido común no existe Digo esto con toda asociación que hice En cuanto a que Bueno, hemos escuchado Algún candidato a presidente También las cosas que ha dicho Alguna vez Alguna vez Enzo recordarás Y antes Estoy hablando antes De que la totalidad Sí De los partidos De los partidos Fueran televisadas En forma directa De la totalidad De cada fecha Sí Cuando por ejemplo Había un partido Los días viernes Uno o dos los domingos Y uno los lunes Sí Tres fechas antes De terminar el campeonato Todos los que estaban jugando Por algo arriba O abajo Sí Jugaban a la misma hora Sí Y el mismo día desde En las tres últimas fechas del torneo Bueno Ahora Después se achicó a dos Actualmente es una Ahora Ahora solamente Los que están peleando El descenso Van a estar jugando En el mismo horario Digo esto porque Porque a ver Qué explicación Yo pregunto a la gente A la gente de Boca ¿No? Qué explicación Puede llegar a ver O qué puede ser Para que De pronto Estés jugando En el último horario Siendo que estás jugando Netamente Con una ventaja deportiva A sabiendas Del resultado Los resultados Perdón Los resultados Que podrían Darle cierta tranquilidad Darle cierta tranquilidad Este O no O a lo mejor Puede empezar jugando Siendo campeón Sí A ver Puede Puede Sí tranquilamente Puede 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 Un empate Ahí Bueno Juega Siendo campeón Bueno Un montón de De cosas Y eso es parte De una violencia También Que me parece a mí Que había que contemplar Pero acá estamos gente Para hablar de nuestro querido River Todo esto Lo que dijo Norberto También River en este momento Ya este camino O en vuelo Hacia Brasil Exactamente Hacia Brasil Para disputar Este El segundo encuentro De esta De estos cuartos Este para estar llegando Ojalá no Casi casi Con una certeza En una semifinal Otra vez De copa sudamericana Y después Enmarcarnos O embarcarse En esta linda Odisea Que es Ir A Japón A esta A esta suerte De poder conquistar La copa intercontinental Bueno gente Aquí estamos entonces 47540507 47535433 Arroba simplemilio Es el twitter que tenemos www.lider1045.com.ar Es atención Para que ustedes puedan Escucharnos Y comunicarse Tenemos el sorteo Pendiente ¿No? Por supuesto Porque el campeonato Quedan dos fechas Quedan dos fechas ¿Saben no? Aquellos que se enganchan recién Y mucha gente Que hoy van a estar Este Enganchado con la radio Les estamos preguntando Quien va a ser Va a resultar ser El goleador de River Con Una novedad Que Si Viene a A desarrollar Que Al alcance De llegar a ser El goleador Posiblemente Podría estar Mora Totaliza 7 goles Pasó a ser el segundo goleador Con Está 4 Del gordo Cabenagui Que tiene 11 Hay dos partidos Pero para Mora Hay uno solo Fue suspendido Por al llegar Al límite De las 5 tarjetas Amarillas Pueden hacer 4 goles Tendría que hacer 4 goles En el partido final Ante Neuls Si le quedaran Vélez y Neuls No sería tan Tan Descabellado Tan descabellado Que pueda hacer 4 goles A un promedio De 2 por partido De 2 por partido Bueno Bueno Aquí estamos Bueno Réplica de la copa Libertadores Viene de comerse 5 Con Nueva Chicago Con un Con un jugador Que le marcó 4 goles En el mismo partido Un jugador de Nueva Chicago Si Que barro Bueno gente Acá estamos entonces Pero hoy es un 26 de octubre Mi viejo estaría cumpliendo sus años Así que desde donde se encuentre Viejo Abrazo grandote Grandote Donde estás Por allá arriba Alguna estrella Seguramente el que Me formó Me inculcó Y alguna patada Bien dada En el culo En el suyo Bueno Si señor Si señor Como corresponde Como corresponde Porque es la Creo que forma parte De la muy buena educación Que recibíamos en otros tiempos Si señor Bueno aquí estamos entonces En un 26 de octubre Para hablar Que había pasado Tal vez En la riquísima historia Del más grande Vamos 1941 Una historia bastante reciente Si Tardíamente empezó a jugar River un 26 de octubre Si Entonces En la ciudad de las diagonales En 1 y 57 Enfrentando a estudiantes De la plata Si Nuestro equipo se alzaba Con una victoria linda 3 a 1 Con goles de Muñoz Moreno Y Labruna Bueno 1947 Lo vio a River Ganar En el monumental Ante Independiente 3 a 2 Aquí los goles Alfredo Di Stéfano El Charro Moreno Y Reyes Bien Perfecto Pasamos a 1952 Con un empate En el monumental 2 a 2 Ante Racing Con 2 del Botija Walter Gómez Bien Perfecto 1969 Torneo Nacional Si Y en el monumental Victoria de River Ante Racing 1 a 0 Con gol de Oscar Pinino Más Bueno Correcto Año 1977 Torneo Metropolitano Y en el estadio De Neunzol Boyz de Rosario Allá en el parque Empate 0 a 0 Ante Rosario Central Bueno 1980 Torneo Nacional Holgada Victoria Como visitante En la ciudad de Mendoza 5 a 0 Ante Independiente Rivadavia Los goles El Beto Alonso Tarantini Ramón Díaz En dos oportunidades Y Leopoldo Jacinto Luque Ah Que después fue Erradicarse allá Año 2003 Torneo Apertura Torneo Apertura Victoria en la Plata 2 a 0 Ante Gimnasia Con goles de Maxi López Y el Gordo Cavenagui Y el último antecedente Es del 2008 También por el torneo Apertura En la Tacita de Plata En el estadio 23 3 de Agosto Derrota 1 a 0 Ante el Lobo Gimnasia Y Esgrima De Jujuy ¿Año? 2008 Ah mirá Sí, 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 sí Ahí donde estuvimos Estuvo la Virgencita Dice que estuvo Pero eso fue En el Nacional ¿No? Exactamente En el 2013 2013 2012 2012 2012 Bueno gente Entonces Aquí estamos Con ya muchos saludos Que tenemos Para mandar a todos ustedes En la hermosa y linda Salta Víctor Armata Como siempre Enganchado Este queridísimo amigo Virtual que tenemos A través de la radio Te mandamos un cariño grande Un abrazo grandote Grandote Por acá cercano Nada más que Paola Con sus bebés Está escuchando la radio Es cercano A lo que correspondería José León Suárez Sí, más o menos José León Suárez Bueno Carina Miuso Nos escucha En Villavoz Junto con su hermosa y linda familia René Salinas también Marcos De Mar del Plata Un cariño grandote Grandote Gracias por estar En la sintonía De la 104.5 Aquí estamos Norberto Vamos Aquí estamos Mónica Robles No nos dice De donde nos sintoniza Pero nos está escuchando En este momento Bueno Le mandamos un cariño Grandote Grandote También A mucha gente Al colo Al colo querido Ahí en Ramos Mejía Donde Estuvimos en la hermosa y linda noche Este festejando Siempre la gente de River Tiene un motivo para festejar Uno de ellos Norberto Y hay que sacar pecho En cuanto a esto Es decir El actual Tetra campeón Americano Si Es River Es River Si señor O sea Las copas Todas las copas Que se han jugado Todas De este año Todas 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 están en casa Todas están en casa Así que Dando la vuelta Alrededor del país Por este camión Itinerante De Esta suerte De museo itinerante Que está haciendo River Exactamente Bueno Sinti Que estuvo presente Ella es Mendocina Está viajando en estos momentos Y seguramente que Saliendo desde Liniers Dijo Nos estaría escuchando también Hicieron muy buenas amigas Con Andrea Garceguillo Andrea Un beso Un abrazo Grandote Grandote Mucha queridísima gente Nos hemos encontrado Nos vimos Y compartimos un par de sándwiches Y estas cosas Esta excusa Para estar gente de River El viernes El viernes este Que pasó En Ramos Mejía Hermoso Hermoso Y lindo De verdad Va Y Algunos hinchas de River Sí señor Se comunican con nosotros Nos escriben Nos dicen que se está complicando El tema de conseguir alojamiento En Japón Y Nos escriben Y nos dan como alternativa Para que lo transmitamos Este Que inclusive conviene También en la parte económica Hospedarse en el hotel resort En China Quienes no pueden conseguir Viajar a Japón Y hospedarse en Japón Porque la demanda de pasajes Y demanda de capacidad hotelera Con esto del mundial de clubes Con el correr de los días Se ha incrementado mucho los precios La gran demanda que hay Tanto de simpatizantes de River Como de Barcelona Pero Japón no tiene No Aumenta los precios Han aumentado los precios Las agencias de turismo Tanto de Argentina Como de España En cuanto a la demanda que tienen Han aumentado Pero Japón tiene plaza Sí Sí Pero a precios Muy complicados Se va complicando Sí Se va complicando Sale más caro Hospedarse Que el pasaje Sale más caro comer Que hospedarse En Japón Para los que somos carnívoros Sí Vos que conocés Mi dieta Sí señor A mí El mundialito de Japón Me cuesta 600 dólares al mediodía Y otros 600 a la noche Comiendo solamente Bife de chorizo Al tamaño de los bifes De chorizo nuestro Porque allá Nunca una selga ¿No? No, no Nunca una tarta Y una hamburguesa tampoco Porque allá la empresa líder En hamburguesas Sí La de la M Amarilla Sí, sí, sí Por el alto precio De la carne vacuna Ahora Las hace actualmente De pescado Y de pollo Ahora Si uno va Va de acá Se enterarán Cómo fueron las elecciones Y todo esto No, no Es un chiste Una chance Y le dice Vengo, vengo Y va a la empresa esta De color amarillo Lindo color Y le dice Vengo donde ganó El amarillo Todo No hay rebaja No, no hay rebaja No hay rebaja Bueno, gente 47535433 47540507 En el vuelo que está yendo Le estamos mandando Las buenas vibras Y el vamos todavía Y vamos un montón de cosas El plantel de River Está viajando Hacia Atención con esto Porque tiene que ir No a Chapeco Sino a un lugar cercano Por el tema de las visas Y demás Porque Chapeco No, no, no No, no No tiene Esto es lo que quiero decir Así que ¿El miércoles a qué hora es, Norberto? El miércoles a las 21 horas Miércoles no 21 horas Vuelve a ser el mismo horario Que tuvimos acá en Buenos Aires Me han invitado, queridos amigos Para estar viajando Pero tengo compromisos laborales Y otros compromisos personales Y lamentablemente no puedo Porque ocupa No un vuelo En micro Como corresponde Con la cola chata Y demás Y todo esto Como he viajado Con tantos y tantos amigos Tantas y tantas veces Así que Ellos me entendieron Me excusé No puedo Tengo compromisos laborales De verdad Y en suerte Gracias, ¿no? Bueno No puedo viajar El micro De todas formas No es tan pesado Porque Es como viajar Al norte De nuestro país Chapeco está A 400 kilómetros De Puerto Iguazú Sí, bueno Pero está ahí Lo que sea Y el micro Yo digo números y todo Este Ida y vuelta A 1.400 pesos No es para nada caro No es para nada Para nada caro No es el tiempo Tratándose de charter El tiempo que uno tiene Sí es charter Nada más Y después La entrada sale más o menos Son 480 pesos argentinos La entrada traducida De 280 y algo 200 no sé cuánto Real Reales Reales ¿No? Así que Pero bueno Estaremos alentando Y haciendo esfuerzo Como también lo estará haciendo Este Fernian Ahí Ahí En Concordia En Entre Ríos Un cariño grandote Grandote también Este para ellos Que sintonizan la radio Víctor No, perdón Vicky Andrade Escucha también El programa Así que le mandamos Un cariño grande A la reciente pareja Le mando un cariño grandote Conformada por Lucía Antonella Cuenca Y Maxi De Vita Lemos Un cariño grandote Grandotes fanáticos de River Para ellos Un nuevo River Platense Se ha incorporado en este momento Donato Ha nacido hoy Que es el hijo Perdón El nieto de Luis Belli Hijo de Luis Belli Hijo Ah, bueno Así que Familia millonaria Familia por excelencia Por excelencia millonaria Y la abuela De muchas generaciones De muchas generaciones Así que Un cariño grandote Grandote triángulo A toda la gente Ellos también Están felices Nosotros también Y por supuesto Que ya tiene Este Su camiseta de River Al hacer La nursery Y todo esto Así que Cómo debe estar Rita Ay, mamita querida Andará del flaco Un lado para otro Otra que también está contentísima Con todo esto Es Pato La Milla Un beso grande para ella Para Claudia Gallardo Que también estuvo presente En la hermosa y linda noche Que hemos disfrutado Y compartido Entre tanta Tanta Pero tanta gente Bueno, a la gente De Federación River Platense Un cariño grandote Que es con lo que siempre Con la gente Que siempre Estamos viajando Así que Me pierdo Ese hermoso y lindo viaje Que uno cuenta Tantas y tantas cosas Nuestro querido River Para vos Javi More también Un abrazo grandote Grandote Anda con su River Federal Como decías vos Con este museo itinerante Por tanto lado En estos días Estuvo en Tucumán Y primero en Santiago del Estero Sí señor En la previa Sí señor Sí señor Así que bueno Aquí mensaje Pregunta ¿Qué hay que hacer Para ganarse la copa? Querido Norberto ¿Qué hay que hacer? Es decir ¿Quién es el goleador de River? ¿Quién va a salir goleador? ¿Quién va a salir En este presente campeonato? Sí Julio Humberto Grondona Sí ¿Quién va a salir? El torneo más ferretero De la Argentina Sí 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 Totalmente Así que bueno Por ahora Por ahora El Gordo Cabenagui Se lleva todas las palmas Todas las palmas Entre los ganadores Habrá sorteos Sí Y sí Porque son muchos ya los que Se han inclinado por esa opción Escuchen queridos oyentes Lo que están del otro lado Que entre los ganadores Va a haber el sorteo correspondiente Entre los que acierten ¿No? Entre los ganadores Y va a haber un ganador Que se va a llevar Esta hermosa y linda réplica De la Copa Libertadores Ganada por el más grande Ganada por River Obviamente No vamos a estar contando Acá me preguntan ¿Qué pasa con el tema de Sánchez? También tengo preguntas Para Norberto fundamentalmente Y siempre la gente me dice Che Dice Tu amigo Que está No Norberto Años A De estar siguiendo Que le seguimos a River Él tiene muchísimos más años Mucha más integración dentro De River De muchos años Y todo lo que conoce Él juntamente con Con otras queridas personas Son para Para mí Palabra sagrada En cuanto a A conocimiento De River Internamente Atención Hay que conocer Tengo la suerte De haber nacido Sí señor En la provincia de Buenos Aires Sí señor Criado en la provincia de Buenos Aires Sí señor Pero muy cercano De la General Paz Por ende cerca de River Sí señor Entonces eso es un gran atenuante Para el caso de la gente Como vos Que bueno Se ha criado en otras provincias Sí señor Yo criado Me crié en Bilingus Pero bueno Bueno Sí sí No viniste Claro No naciste en Bilingus Écoles Sí sí totalmente Por ahí no había llegado a Bilingus Y yo ya tenía Sí señor Y me llevaban a ver a River Sí señor Totalmente Pero lo que quiero decir Que después la gran tarea Para conocer Lo que es Las inferiores Y un montón de cosas Que la gente entre y pregunte Con todo esto Es que a fuerza de ir a ver todo Sí 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 Eso nació a fuerza de ir a ver todo Exactamente Exactamente Porque era tan lindo Cuando las inferiores jugaban En el auxiliar de River Y no solo las inferiores El fútbol infantil también Sí Y el fútbol femenino también Sí señor Íbamos a ver todo Enzo Sí de verdad Era lindo ir a ver todo Ir a ver el basque Ir a ver el voley Y los partidos mismos Yo Norberto Llegué a ver Este de De pre-adolescente Adolescente Este Llegué a ver La tercera La reserva Y la primera No madrugabas mucho Enzo No no Caías en la cancha Ya a las once de la mañana Sí señor Si caías a las nueve Cuando River era local Sí Podías ver a los veteranos primero Ah mirá Veteranos Mamita A las nueve de la mañana Tercera a las once Mamita A la una la reserva A las tres la primera Y entre tiempo de reserva Sí Y entre tiempo de primera Sí Los cebollitas Mirá vos Los chiquitos de seis, siete, ocho años Corriendo atrás de una pelota Ajá Camiseta de River rayada Contra camiseta de River blanca Con banda roja Adriana Beloto Nuestra querida amiga, colega Nos escuchan La hermosa y linda ciudad de Formosa Nos están escuchando también En los altos de Podestá Le mandamos un cariño Grandote, grandote A los pasteleros De ahí Dicen que hay pastelero Bueno, perfecto Y también le mandamos Un cariño grande A los remiseros De esos lugares Mensajes que estamos recibiendo A través de Arroba Simple Millo Que es el Twitter ¿No? Y el Face también Que tenemos habilitado El 4753 5433 4754 0507 Estos dos teléfonos Que son teléfonos de línea Atención La gente que vive lejanos de acá Tienen que marcar Larga distancia Que es el 011 Obviamente ¿No? Es que están conociendo Así que Gracias a todos Y cada uno De los mensajes Que estamos recibiendo Si quieren acercarse Los pasteleros A emitir opinión Acá al estudio De la radio Bienvenidos Bienvenidos O sea Le tenemos que dar La dirección de la radio No verte un día ¿No? Sí Los pasteleros Podrían venir Podrían venir ¿Cuál es? ¿Es España? ¿Cuánto? No me acuerdo Bueno España y roco España y roco Ahí está Para que les quede Bien, bien, bien clarito Este Beso grande Tal cual lo que yo dije Ahí está Lo de Cindy Dice que Está escuchando En el micro Que está viajando Rumbo a la provincia Millonaria Millonaria Porque es de River Y también porque Es una rica provincia Linda por supuesto También De Mendoza Una vez Hablando de los pasteleros Vi una Un par de revueltas Gremiales Sí Y enfrentamiento Entre pasteleros Y panaderos ¿Pasteleros? Sí Los pasteleros Tiraban panfletos Y los panaderos Panflauta Ah Pero qué lindo Qué lindo Pero qué lindo Mira Bueno Cariño grande Para San Structures Mira vos Qué lindo Bueno Daniel Quintana Y Esteban Le mandamos un cariño Grandote también Kiaru y Andrea Jerez Un abrazo grandote Damián de Puglia Publimash Por acá Por la zona de Caseros Un abrazo grande Grandote también Gracias por estar Enganchado en la sintonía De la 104.5 Lo mismo que Este Al querido Walter De laboratorio Temis los talón No es publicidad Ni cosa que se parezca Un cariño grandote Fanático Fanático de River Enganchado con la sintonía De la radio Mirta Aguilera Firme como siempre Con sus papis Ahí en la hermosa y linda Ciudad de Posadas En Misiones Nos escuchan Además también En Gran Guardia En Gran Guardia Mira En Puigari En Entre Ríos Un cariño grande Para Belki Para Para todas ellas Para la hermosa y linda familia Herrera Vera Bueno Gabriela Vega Nos está escuchando también En la ciudad De La Ferrer Lindo Lo mismo que Javi Eh Fai Maljao Familia De Olavarría A la gente de River En Instantes Un cariño grandote Y acá seguimos nosotros A ver Norberto ¿Quiénes son los que están viajando? Ya estamos Sí Beatriz Ferreira De San Martín Contenta por haber estado El miércoles pasado En el Monumental Dice Norberto En vez de hablar Vuelves ¿Por qué no hablas del partido? Ah mirá Bueno Betty Ahí está Abrazo Betty Bueno Te quiero Betty Grandote Entonces a ver Bueno Veamos a ver cómo Acá se preguntan Norberto Justamente El tema de Quiénes son los que están viajando Qué posibilidades hay Y quiénes son los que van a jugar Teóricamente Y los que van a jugar Hay que esperar Hoy es muy prematuro Alario cómo está Y hay que ver Yo Viaja Pero no va a jugar Yo creo que está en duda No sé si lo va a arriesgar Ten en cuenta que Finalmente Se pudo ganar 3 a 1 de local Si bien no es el gran resultado Porque en caso de Perder 2 a 0 Sí Estaríamos eliminados ¿Eliminado con 2 a 0? Con 2 a 0 en contra Sí Por el gol de visitante De ellos Ah la miércoles En caso de perder 2 a 0 Estaríamos eliminados Ahí entra Alario Ahí entraría a jugar Alario Va a ser un gol Que nos dijo Y me dijo Porque estuvo con nosotros El viernes En esta hermosa y linda cena Él es ahí De la zona Oriundo De Ramo Mejía ¿Sabés quién? Sebastián Druzzi ¿Sabés? Mirá Yo creo que cualquiera Sí Que patee Y tenga la suerte De acertar el arco Lo que es el rectángulo De los 7 metros 15 Por los 2.30 de alto Sí Está en condiciones De hacer un gol Porque la verdad Danilo No es ninguna garantía En el arco de Chapeco Del atlético Chapecoense Es medio malo Medio si lo mirás Con un solo ojo No Nunca vi un arquero De primera Tan malo en mi vida Señores Y tengo muchos años Viendo fútbol Tengo muchísimos años Me hizo acordar Tuvo la suerte Que no lo golearon Pero me hizo acordar Mucho a Seoli Cuando era el arquero De la reserva de River Seoli Mamá Que las que iban afuera Las metía él Mamita querida Este arquero Que da rebotes insólitos Que no sale Sale cortar los centros Un disparate total Sí Puñetazo 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 Sí Porque tiraba puñetazos Y cuando la embocaba La pelota Si iba lejos Pero si no también Porque no las bajaba Si no me hacía También Me acuerdo Cuando llegó Gatti Al arco de River Y salía a buscar Los centros Y bajaba la pelota Para los delanteros Que entraban Tenía la costumbre De que en vez de manotear Hacia arriba y lejos La manoteaba para abajo Y se la dejaba siempre De frente A alguno que entraba Y le convertían Bueno Aquí la gente otra vez Está con el tema De 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 La pregunta Si va a jugar Alario Y cuál sería El posible El posible equipo Y otra de las cosas Es que si alguien Sabemos nosotros Si hubo un problema Entre Barovero Y el Enzo Y eso Francescoli Porque Enzo Francescoli Es el El manager El manager Digamos El secretario técnico ¿No? Y el que tiene que Estar con el tema Parece que Trascendió el tema De la pelea Por los premios Esto no es bueno No No que trascienda No es bueno Que haya una pelea No es bueno Que haya Una cosa De esa naturaleza Si la hubo Aparentemente Sí Pero que está Todo encaminado Porque quieren Cobrar primero Antes de viajar Y después está La otra El gran tema Que todo el mundo Se está preguntando Y es Qué va a pasar Después de diciembre Y River Va a tener que Renacer otra vez Armarse Norberto Me parece a mí ¿No? Me parece a mí Porque Lo de Sánchez Es imposible Es prácticamente imposible Retenerlo Va a terminar Pasándolo Lamentablemente Va a terminar Pasándolo Lo que pasó Con Ariel Rojas Lo que pasó Con Ariel Rojas Aunque lo de Ariel Rojas Podía Lo de Sánchez Es un poco más A ver Más casi imposible Me parece Y nos parecía Que lo de Rojas Era un poco más Manejable en ese momento Había más tiempo Perdón Había más tiempo Ahora Ya el tiempo Y mucha menos Y mucha menos plata Mucha menos plata Para poner Para poner Pero perdón Pero perdón Y estaba En el club No había plata Bueno Pero perdón Y lo que dice La gente Después Claro Todo el mundo Habla Y hablamos Hablamos Vamos a hablar Así en general Hablamos con el famoso Diario El día lunes Norberto En ese momento Recordemos Se estaban apostando Se estaba apostando Obviamente Por Bertolo Que era El gran sueño Y que después No resultó Se estaba esperando La pronta Muchísimo Antes Recuperación De un Un Sabiola Y un González Y un González Que González Sí Rápidamente Un poco Demostró Lo que era O por qué vino Y bueno Esos fueron A veces Los motivos Digo Aparte del tema Del dinero Que también Nos insistió Tanto Lucho González No estaban Los planes Y bueno Pero vino Ya en ese momento Vino porque Venía para otro club Lucho González Venía a otro club Entonces Nuestros directivos Dijeron Pero cómo Va a ir a Racing Concretamente Va a ir a Racing Vení acá Claro Vos naciste acá Veníte acá Sí, sí, sí Y Gallardo No le cerró la puerta Claro Pero Fue la Surgió la idea Porque venía A la Argentina A jugar a un club Pero también Empujado Todo un tema Un poco Por la ida De Ariel Rojas Ariel Rojas Resultó ser Después Y uno lo comprueba Lamentablemente Una pieza Fundamental En el andamiaje Claro Nosotros lo decíamos Lo que pasa Que desprenderse De Ariel Rojas O no renovarle El contrato Ariel Rojas Cuando la tesorería De River En River Las cosas estaban bien Porque la pelota entraba Pero también Gracias a que la pelota Entraba Era mucha la plata Que tenía que salir De la tesorería Por los premios Que tenía que pagar River Entonces Huevo a la gallina Claro Entonces Políticamente hablando Rojas no era Un ídolo De la gente Sí, sí Entonces Iba a perder Como que iba a pasar Desapercibido No renovar con Rojas Pasaba desapercibido Porque era un jugador Que no era tribunero Claro, claro No era tribunero No era un jugador De 10 puntos nunca Sí, totalmente Era todos los partidos 6, 6, 7, 6, 6, 6 Perfil muy bajo Pero permanente Rueda de auxilio El jugador de esos Que a mí Dámelo todos los partidos Decían Es amargo No le hace goles a Boca Claro Sí, sí, sí En los clásicos No aparece A mí dámelo A esa clase de jugadores Que te juegan siempre De la misma forma Claro Y por jugar así Pasaba desapercibido Sí Pero realmente Era el que jugaba Y los hacía jugar a todos Es verdad Es verdad Sí, sí Fabián, querido Gracias por estar Escuchándonos Ahí del otro lado Lo mismo que Marcos Y en resistencia Como siempre Ha enganchado Nuestro queridísimo amigo Luis Villalba Un abrazo inmenso Un abrazo grandote Querido para vos Y para don Victorio Garompa Un cariño grandote También para él Enganchado cuando puede A veces también Lo mismo que Cris Ale Todos queridísimos amigos Fanáticos Fanáticos de River Y algunos por ahí dicen Digan acá En mensaje Digan que Vuelve el goleador A la selección Lo convocaron a Pipita Otra vez Lo convocaron Qué increíble Somos unos fenómenos Pero viene de Pero viene de convertir Ahora en tres partidos Consecutivos Mamita querida Igual que otra cosa Algunos van a decir Bueno sobre Siempre sobre el diario El día lunes Esa cosa Se va a Fernando Cabenagui Y anda haciendo No goles Gol Goles Todos los partidos No baja de dos Bueno Pero también En un fútbol También Donde está jugando Sí, sí Bueno Donde está jugando Pero bueno Bueno Ante la falta Le pones ganas Y no te digo La cantidad de Cabenagui Pero tranquilamente Aunque sea uno Cada dos partidos Marcamos Sí, pero Marcamos Pero nosotros Nuestro equipo Venía Ahora salvo Este último partido Roberto No te olvides Que después Después De Todas esas conquistas Este River No lo ganan River Lo pierde Pierde el torneo Que otra vez Este Entrega el torneo Porque está bien Bueno Está dulce Pero también Y no se puede hacer frente A todos No nos olvidemos 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 Cuántos partidos Hace que River Este No te olvides Que hace dos meses Estábamos diciendo Que en estos cuatro meses River podía tener Nueve títulos ¿Te acordás? Exactamente Y bueno Es imposible Es imposible Hacer frente A nueve Sí, sí A nueve competencias Y bueno Pero para tener Esas nueve posibilidades Había que ganar todo Hubo que hacer Muchísimo Muchísimo Obtiene Entonces Hoy por hoy Es el rey indiscutido De América Se opta por lo más importante Sí Se opta por lo que deja Rédito para el año que viene Clasificación para más copas Ajá Eh Lo que te da Lo que te da Puntaje En este famoso Rating internacional De clubes Sí Hace que estés ahí En Que seas un top ten Que estés arriba O en el podio Entonces Eso también repercute A la hora de La cotización De nuestros jugadores Cuando vienen a buscar Algunos Sí No es lo mismo Sacarle un jugador Al equipo número 4 Del mundo Que al 25 Y no es lo mismo Y no es lo mismo Cuando tenga que Sentarse a renovar Porque también hay que Estar un poco Del lado del directivo Ah por supuesto A ver Yo gané esto Gané lo otro Valía 500 pesos Hoy valgo Cuatro veces más Por supuesto Y con todo el derecho Del mundo El jugador Tiene que pedir Lo que cree Que vale Y club que esté En condiciones Lo tiene que pagar Y si no Bueno Tendrá que venir El ingenio De los directivos Cómo lograr Que ingrese Dinero A las arcas del club Para poder Solventar Y mantener Un plantel Altamente competitivo Porque Es bueno Que la pelota entre Y es bueno Ganar todo Pero No sería bueno Eso en detrimento De que El club No sé Presente después Una quiebra O una convocatoria De acreedores Como ha pasado En tantos casos En el fútbol argentino Sí señor Es verdad Sí señor Porque le pasó Estudiantes de la plata Perdió un presidente Que terminó Suicidándose Por no poder Hacer frente A las deudas Por no No poder pagar Lo que había prometido Te acordás de Mangano Sí 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 Resonado Resonante caso En ese estudiante Es que ganaba todo Sí 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 ¿Y cuánto le costó? Porque Para mantenerse En el candelero Bueno Hay que A veces hay que aflojar Y no siempre Está la habilidad Para recaudar Más de lo que se afloja Sí sí De verdad que sí Entonces Hay que saber manejarse Y no toda la dirigencia Tiene Bien claro Cómo administrar Plata ajena Que para muchos Es demasiado fácil Porque no sale Del bolsillo propio Entonces No se fijan En los gastos Y después así Están los Cómo están Las arcas De las instituciones Y no me refiero A nuestro club No estoy diciendo Que acá Estén dilapidando La plata Ni mucho menos No me meto En el tema Plata para nada Y menos con esta Comisión directiva Que todavía es muy nueva Y que tiene la suerte De estar ganando todo Sí Es verdad Es verdad Tiene la suerte De estar ganando todo Porque cuando las cosas Van bien en fútbol Otras actividades Mínimas Por ahí hay un descontento Porque no se las atiende Como corresponde Pero bueno Esas quejas No se reflejan En ningún lado Porque los medios De difusión Tienen títulos Rimbombantes En cuanto a todo Lo que está ganando River Que es lo que vende Claro Porque si después Por decir Una cosa Dejaron de pagar El profesor De tango Sí Y No ocurre tampoco eso Sí Claro Cinco o seis tangueros Podrán poner el grito En el cielo Sí Sí Pero ¿A dónde sale? Claro ¿A dónde van a hacer Doir su queja? Y si se ponen En el medio De Figueroa y Corta No los escucha nadie Tampoco La verdad es esa La verdad es esa Entonces bueno Ahí estamos Y deseamos Que la pelota Siga entrando Lo deseamos Fervientemente Porque siempre vamos A desear lo mejor Para el club Independientemente De quién Tenga a cargo El gobierno De nuestra institución Sí Totalmente Y ojalá que El de arriba Ilumine a los actuales Y a todos los futuros directivos Para que La competencia Siempre sea El que viene Es mejor que el que se fue Es verdad Eso es lo que le deseamos Realmente a todos Que los que vengan Vayan superando Al que está Porque va a ser la forma Que nuestro club Seguirá superándose Creciendo Y manteniéndose A lo largo Y a lo largo De los años Y del tiempo Seguir siendo El más grande Que no es poco En la hermosa y linda Ciudad de Necochea Nos está escuchando Gladys González Le mandamos un cariño Grandote Grandote Otra González Laura En resistencia Engachado con su Joaquín Con su hijo Que ya está Todo un hombrecito Eva Montañez También nos está Escuchando Lo mismo que Iván Daniel Diego Mancilla ¿Quiénes son? Matías Arrujo Andrea González Diego Sobrale Bueno son queridos Queridos amigos Y queridas personas Que disfrutan y comparten La sintonía La 104.5 Gente 4753 5433 4754 0507 Los teléfonos Donde ustedes pueden llamar Y decirnos Quién va a ser el goleador De River Atención Con esto Además también tenemos Arroba SimpleMillo Que es el Twitter Tenemos el Face Bueno tenemos página Para que ustedes puedan comunicarse Aquí estamos junto con Norberto Martínez Que ahora les dice Y les digo que Qué bajo que está el fútbol brasileño Ay mamita Realmente Realmente Mamita Yo me acuerdo que años atrás Cuando empezó Esto del cable Y teníamos la oportunidad Con el único canal Que daba deportes Todavía en blanco y negro Ajá De ver partidos De Alemania De Inglaterra Y de Brasil Pero correspondientes Al torneo del año anterior Me estoy refiriendo Cuando llegó el cable A San Martín Concretamente Circuito Norte de Televisión Sí señor ¿Eh? Sí Años Sí señor Pero veíamos el torneo brasilero El torneo alemán Y el torneo inglés Con un año de atraso En ese canal de deportes Y los partidos A la una de la mañana O a las dos de la mañana Y qué lindo que era Acostarse A la hora normal Y poner el reloj A la una Y despertarse Para ver el partido Del campeonato brasileño La verdad La verdad Eran partidos viejos Pero qué hermoso Que era ver cualquier partido Que vieran O del torneo inglés O del torneo alemán La piruleaban lindo Como decimos nosotros Y esos relatores Porque eran imágenes Que venían Compradas a Europa Pero traducidas Al castellano En algún país Centroamericano Y por ahí El relator decía El gol logrado Por el pata bendita Con esos Con esos Apodos estrambólicos Sí, sí, sí Sí, sí Pero realmente Cómo nos gustaba ver Y hoy La verdad Qué ves en el fútbol Brasilero A mí me cuentan Que este equipo De Atlético Chapecoense Antes de venir Al Monumental A jugar en el Monumental Este equipo Que un mes y medio atrás Estaba encaramado En los primeros puestos De la tabla de posiciones Del campeonato paulista Sí Apenas un mes y medio después Se está peleando el descenso Sí Cuando Logró pasar de fase Para enfrentar a River Estaba En ese momento Había bajado al noveno lugar Hoy está peleando el descenso Pero previo al partido de River Jugó de visitante Con el gremio Y tras ir perdiendo Dos a cero Dio vuelta el partido Y lo ganó Tres a dos Sí, también A mí me cuesta creer Cómo este equipo Le hizo tres goles A gremio de visitante Mira No puede ser acaso La traducción Roberto Estamos hablando Obviamente Pero Quiere decir que está muy malo El fútbol brasileño Pero sabes que Ellos tienen lo innato ¿Sí? El manejo de la pelota Pero también lo innato Va lo vago Sí, pero vos fijate Que en el fútbol brasileño Han vuelto Están jugando en este momento Viejas glorias Claro Que ya podrían estar En el arcón de los recuerdos Sí Porque tendrían que estar ya retirados Del fútbol Y están jugando en el campeonato Y están jugando en el campeonato En el brasileiro Tipos que ya tienen Sus años a cuestas Sus físicos no dan como No son ni remotamente Una sombra de lo que fueron Y todavía siguen jugando No están tan descolocados A ver De lo que es la sociedad brasileña hoy Norberto Claro Tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo O sea Todo tiene que ver con todo Pero Uno puede disociar Cuesta Al fútbol brasileño Le están faltando figuras No están No está No tiene recambio Es una generación De futbolistas muy malos Realmente Los jóvenes Yo creo que son vagos Yo particularmente Bueno, por ende Si son vagos son malos No sirven para la alta competencia Digamos Capaz que O sea El ser vagos Es Implica un montón de cosas Y que también por acá Nos rosa a nosotros En cuanto A los que tienen talento Norberto Y tienen después plata Este arquero No, no, no Nada Yo no me imagino Como pueda ser Nibaldo Porque estos dos arqueros Del Atlético Chapecoense Donde uno los vio el otro día Hacer precalentamiento Y vos ves que Barovero No tiene una gran estatura Si Y sin embargo Mirabas el arco del Río de la Plata Y veías a Barovero Y te dabas cuenta Pese a la distancia Que está lejos Lejísimo Del palco de prensa Ajá Con el arco De Figuero Alcorta Que está muy cerca Del arco Del palco de prensa Y veías Que Barovero Aventajaba por varios centímetros A estos dos arqueros Brasileros Y si el titular Danilo Ataja como ataja No quiero pensar Lo que debe ser el suplente Nibaldo Porque Nunca vi un arquero Tan malo Enzo No retener Una sola pelota Hacer Hacer difícil Lo fácil Hacer Todo Todo lo Impensado Dar todos rebotes No agarrar una Nuestro Nuestro Chiarini También agarró Y colocó Una pelota Que salía Pero bueno Chiarini Pero Chiarini Sabes lo que es Al lado De este Danilo Porque Cuando River Dejó de crear Situaciones Y llegaban Pelotas muertas Él generaba Los riesgos A ver ¿Cómo pensás O cómo crees Que puede Medianamente Formar River? Y es un River Muy parecido Es parecidísimo Al River Que jugó de local Contra el Atlético Chapeco Más o menos Para ir armando Y lo de siempre Lo que en este momento Tenemos Porque Bansioni No va a estar No Entonces va a repetir Con Milton Casco Que he dicho O sea de paso Me gustó como jugó Sí señor Fue el mejor partido Desde el que vino Y que fue tan ¿Se soltó? Sí Dejó despatarrado Sí, sí A Wilson Increíblemente Gabriel Mercado No está suspendido No Gabriel Mercado No está suspendido No No, no No está suspendido Partido no Partido de Copa no No, partido de Copa no Por eso digo Va a jugar entonces Con Mercado Maidana Eder Álvarez Valanta Y Milton Casco Sí, seguramente que sí Sánchez Sánchez Jugará también Craneviter Y Poncio Y posiblemente Por ser visitante A lo mejor juega Poncio En el lugar de Luis González Lo que pasa que Lucho Le da en los últimos tiempos Una posibilidad Concreta Porque recordemos Que tuvo una situación De gol Apenas empezó el partido Lucho juega de entrada Después se va pagando El correr de los minutos Va sintiendo el traje Y se va pagando Y bueno Podemos poner a Poncio Y dejar a Lucho Y quién allá por ahí Hay que hacerlo jugar A Sebastián Driuzzi Él me prometió Y me dijo Que iba a ser un gol Y yo quiero que todos Ustedes lo tengan presente Este No porque me lo haya dicho Personalmente Así que Que lo tengan presente Para el miércoles La gente derribe Y adelante Bueno Estaremos ahí Este Mora Está Mora está Sí Mora está Mora iría con Con Driuzzi Y va a estar acompañando Seguramente una vez más Pisculich Podrá levantar Podrá levantar El Pitti Martínez Podrá el Pitti Martínez El otro día entró Hizo muy Pese a que jugó poco tiempo Hizo muy poco Realmente Sí, sí No Pasó desapercibido Me acordaba tanto de vos Que decía que tenía que entrar En los Los últimos 15 o 20 minutos Pero realmente Contra un equipo muy flojo Demostró muy poquito Una vez más Buen momento Va a ser contra Vélez Como para estar probando equipo Que es lo que acá Están preguntando Con Vélez Creo que va a ser un equipo Más que de alternativa Ir probando equipo futuro Y no sé Si tan futuro No sé si tan futuro Enzo Porque Batalla tiene que estar Atajando en un partido ¿Te parece Que ya tiene que estar Atajando batalla? Porque Porque todo Todo indica Que Chiarini Se le vence el contrato A fin de año No lo van a renovar Es lo que Es lo que dicen Ojo Yo no Tampoco doy Doy mi opinión Pero si Batalla tiene que empezar A tener algún Que otro tiempo Este Un tiempo de juego Yo creo Yo te digo Sinceramente Para mi Chiarini Si lo dejas ir Y se va a otro equipo Y ataja todos los domingos Va a ser figura Va a ser figura En el 90% De los partidos Porque confío La reserva La reserva Tiene que ser Preliminar De primera Y el arquero Suplente Pero eso es privativo De los clubes Ponga Sí Privativo De los clubes Pero el que no presenta Si vos no presentas Equipo de reserva En el primer partido Tenés una multipérdida De puntos En la reserva En el segundo partido Que no presentas La reserva Tenés descuento De puntos En primera Así que no están así Así que déjense De joder Los directivos De los clubes Y la FAQ Que es de los clubes Pero presenta Cuando eso de presentar Hoy por ejemplo Estás jugando en la reserva Exactamente Pero la reserva Sí Pónganse los pantalones largos Directivos de los clubes Que son los que manejan Los dueños De la asociación Del fútbol argentino Y tomen la valiente De decisión De hacer como era antes La reserva Obligatoriamente Preliminar de primera Y si vos tenés De preliminar de primera El arquero suplente Lo tenés bien aceitadito Porque salvo Que sea muy Boludo el arquero Porque en la reserva Vos podés Sacrificar Y decir Bueno No cometo un penal Que me hagan el gol Para que no me echen Siendo el último hombre Que sería el único riesgo Que corres Que te expulsen En el partido de reserva Y automáticamente No podés jugar En el de primera Pero el arquero Suplente De cualquier equipo Debe atajar en la reserva Para estar siempre Con las manos calientes Siempre con la distancia Justa Ese es el tema Sí Ese es el tema Directivos Durante años Y años Y años Y años Salvo que Alguna época Que yo todavía era chico Y hubo un campeonato raro Y la reserva Se jugaba los días jueves Que qué lindo Era ir al Monumental A ver Partidos con 15 20 mil personas Los jueves ¿Eh? A ver el campeonato De reserva También era hermoso Y los jueves Jueves por medio Al Monumental Este Quién lo hubiera dicho ¿No? Sí De verdad Hoy Hoy hay partidos De primera Que no llevan Esa cantidad de gente Que llevaban los torneos De reserva En la década Del 60 Mira vos Claro Claro Totalmente Pero bueno Eso es harina de otro costal Pero Viene bien Refrescarle la memoria A nuestros dirigentes Y la reserva Tiene que ser preliminar Y si la cancha Hay que abrirla 5 horas antes Hay que abrirla 5 horas antes Paguemos el personal Que haya que pagar Mal que le pese a algunos Para vos Porque la policía Que te cobra 6, 7 horas Y después no están Sí Están al pedo O están en un vallado Absurdo en la calle Reteniendo gente Reteniendo periodista Después sobre la hora del partido O empezado el partido 10 minutos Pasa cualquiera Sí Y estaciona cualquiera Le tiran el vallado a la mierda Y ponen el coche En la mitad de la calle Frente a la puerta misma Del estadio Entonces dejémonos De joder Hagamos las cosas Como hay que hacerlas Estamos en un país maravilloso No No lo estropiemos Con esas costumbres Tan antipáticas Que tenemos Que no es más Que joder al prójimo Sí, de verdad Y es lo que ocurre Fundamentalmente en River Con respecto a eso Los famosos operativos Este Lo que ocurre En las adyacencias Del estadio Digo que uno se entera A través de las redes sociales El otro día Una bandera muy emblemática Fue retenida Este Hubo que Hacer todo un tipo de cosas Para Para ir a A buscarla A la comisaría A los dos o tres días A los dos o tres días Todo Todo un mecanismo Y que un día Te dejan pasar Otro día Exactamente Un día Te bajas acá Otro día El remis No puede entrar Otro día No entra Sí, sí, sí Que el chofer agarre De contramano De contramano por tal lado No, muchachos No Así es Sí, de verdad que sí Así que Para vos me querían ahorita Un cariño grandote Lo mío para Juan P. Ruiz Nos están escuchando Andreita Nakasato Y Carlitos Este Un abrazo grande Grandote Víctor en Moreno Nos está escuchando Un abrazo grande También para Para él Bueno ¿Quién más? Marcela Ah, mi querida colega Marcela Brachetti De Tablón Radial Un cariño grande Grandote Así que Besos grandes A las siete y pico Ya están ellos En el aire de la radio Así que Bueno Besos grandes Cuatro, siete, cinco, cuatro Cero, cinco, cero, siete Cuatro, siete, cinco, tres Cinco, cuatro, tres, tres Gente Les recordamos a todos A todos Que les estamos preguntando ¿Quién va a salir Goleador de River? De River Cuando finalice Este torneo Cállate Enzo Porque si seguimos hablando Perdemos el vuelo Sí Ah, claro Claro Momento de irnos Momento de despedirnos Sí, señor Y si te gusta la buena música Te gusta el buen rock No te vayas Porque el Chino Martínez Sí Te hace compañía Hasta las veintiuna Aquí en el micrófono De la ciento cuatro Punto cinco FM líder Más líder Que nunca Roqueando con el Chino Entonces, gente Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos Sí Y esperemos volver El lunes Después de las elecciones Ya en marcha Una semanita De resultado electoral Ya Que esperemos que no se modifique Ya ni por un voto Ni por dos Porque todavía dicen Que están recontando En alguna mesa En alguna mesa todavía Están recontando Bueno, bueno, veintidós De noviembre Balotage Balotage Y bueno Mucha gente Que se fue Que lo fueron Nosotros no Nosotros volveremos Dios mediante El próximo El próximo lunes A eso de las seis de la tarde Aquí en los micrófonos De la ciento cuatro Y para algunos cinéfilos La cosa fue al revés Sí Para los amantes De Hannibal También Se comieron A la figura principal De la película Al revés Bueno, con el chino Entonces continúan ustedes En la sintonía De la ciento cuatro Cuatro punto cinco No te vayas No se vayan Aquí seguimos En la mejor de todas De verdad Chau Y esperemos volver De Chapeco Con un lindo triunfo Y una clasificación Chau